Hola que tal amigos, bienvenidos a la cuarta edición de Tiempo Fuera TV para darles a conocer la mejor información deportiva que acontece en el estado de Zacatecas. El día de hoy nos encontramos sobre el estadio Francisco Villa, casa de los mineros y precisamente de este equipo del ascenso MX es de quien vamos a hablar porque este domingo consiguió su pase a semifinales luego de derrotar un gol por cero en el partido de vuelta a los Cimarrones de Sonora y terminar 2 a 2 el global pero con ello y la posición de la tabla general el equipo dirigido por Ricardo Rayas logró acceder a las semifinales. Y hablando un poquito de este partido, pues bueno, obviamente se vivió el nervio a todo lo que da porque el partido apenas y se pudo definir por la mínima diferencia con una anotación de Johnny Magallón, el central zacatecano quien anotó vía testarazo un remate de cabeza que mandó al fondo de las redes al minuto 27 y con esto fue suficiente para que la escuadra zacatecana lograra avanzar a la fase de semifinal. Y como usted lo pudo observar, pues bueno, el partido no fue transmitido en la hora que estaba pactada por Fox Sports, creo que muchísima gente a través de las redes sociales estuviera al pendiente del cotejo y esta ha sido una pregunta que tiene la afición de que será transmitido el próximo domingo cuando se realice la semifinal. Y ahora pasando al equipo rival en la antesala de la gran final, pues cabe destacar que será el equipo de Lobos Guap, esta institución que bueno, viene increchendo porque ha conseguido buenos resultados de la mano de Rafael Puente Jr. para dar la sorpresa, esperemos que no sea así porque el equipo dirigido por Ricardo Rayas, pues también ha demostrado que tiene un buen nivel, sobre todo en el aspecto defensivo. Y bueno, hasta aquí la información de este primer capítulo, así es que lo invitamos a que no se vaya, que nos acompañe, porque no tenemos más información del equipo de mineros y regresamos, vamos a un corte comercial. Creando Ilusiones AC, en coordinación con el Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe y el DIF Municipal, te invitan a participar en su carrera, corre por una ilusión 2017, 5 y 2 kilómetros, te esperamos este sábado 3 de junio, en punto de las 6 de la tarde en el Jardín Juárez de Guadalupe. Al inscribirte, tendrás derecho a Playera Dry Fit, Medalla de Finalista, Número de Corredor, Hidratación, además la oportunidad de ganar una pantalla plana al finalizar la carrera, fotografía en meta y mucho más. Inscríbete en las instalaciones de Beat Up, Hotel Santa Rita, Club de Golf Zacatecas, DIF Municipal de Guadalupe, Abeja Blue y en las oficinas de Creando Ilusiones, habrá carreras infantiles, brincolines y mucho más. Apoyemos una vez más a nuestros niños y jóvenes con cáncer, te esperamos. Bien, regresamos a tiempofuera.mx.tv Y bueno, como usted lo pudo observar, pues hacerle la invitación para que forme parte de esta carrera de Creando Ilusiones, que estará llevando a cabo en el Jardín Juárez, en el municipio de Guadalupe. Continuamos con la información del equipo de Mineros y esta tarde tuvimos la oportunidad de charlar con algunos jugadores, esto en la última práctica del equipo dirigido por Ricardo Rayas, previo a que vuele al estado de Puebla para enfrentar a Lobos Buap. Y en nuestro primer entrevistado, Mauro Lainez, bueno, obviamente habla con respecto a lo que fue el partido ante Cimarrones y la expectativa que se tiene para el primer cotejo allá en Ángel Opulis. Yo creo que vamos por buen camino, hay que seguir así, ya viene un equipo más complicado que es Lobos Buap, pero sin duda alguna vamos a salir a ganar ese partido y a proponer, porque tenemos que buscar llegar a la final y lograr ese ascenso. Sí, claro, es otro torneo, yo creo que la verdad aprendimos de esos errores que cometimos en ese partido y ya no van a poder suceder, yo creo que es un equipo muy bueno, pero nosotros tenemos mucho potencial y no por algo, nos seguimos invictos aquí en casa y tenemos que seguir luchando, por lo que es ascenso, yo creo que es lo más importante y por lo que el equipo lucharía con Diego. Bueno, jugarle tú por tú, jugarle como nosotros sabemos, como le jugamos a cualquier equipo y seguir luchando, seguir luchando y peleando cada pelota y más que nada, como te digo, jugar como nosotros sabemos, que eso nos ayuda mucho y proponer, yo creo que donde sea hay que proponer y jugarle alto por todo el mundo va a ser un partido muy bonito, porque ellos igual juegan bien, pero los podemos jugar. Sí, claro, la verdad que muy contento, porque este partido de la afición se presentó de buena manera, yo creo que fue una buena entrada para hacer partos de final y la verdad que muy contento de poder estar aquí, identificarme con la gente y me siento muy contento y espero estar mucho tiempo aquí, vamos a luchar por el ascenso y más que nada darle muchas alegrías a la afición. Bien, pues ahí estuvieron las palabras de Mauro Lainez, ahora vamos con otra entrevista que tuvimos con Johnny Magallón, este importante jugador de fútbol mexicano y que ahora se ha convertido en un bastión de la defensa central del cuadro zacatecano. Él también nos habló con respecto a lo que aconteció en los cuartos de final, donde anotó un gol y también la expectativa que tiene con respecto a la semifinal al enfrentar a Lobos Boab. El equipo hoy cerró, se puede decir como su preparación más fuerte, mañana ya tenemos el viaje y entrenaremos por la tarde por allá en Puebla para así terminar de ajustar las cosas que hacen falta para el jueves hacer un gran partido por allá. Sabemos de la importancia del partido de visita, que tenemos que tratar de mantener el cerro atrás y por ahí buscar también anotar que ahora el gol de citante, como pasó en la eliminatoria pasada, nos da la oportunidad de tener una ventaja extra ante el resultado que se puede venir más delante. Pero yo creo que lo más importante es conservar eso, la esencia del equipo, que es un equipo con mucha actitud, que intenta jugar al fútbol y que seguramente manteniendo el cerro atrás tenemos muchas posibilidades después en el cierre aquí en casa. Sí, sí, tenemos ese recuerdo que fue hace poco y nos deja también mucho aprendizaje, iniciamos ese partido con muchas dudas, con la intensidad que deberíamos y fue que nos pusimos en contra rápidamente, hoy creo que tenemos que mejorar eso, sabemos de la capacidad que tenemos defensivamente y sin duda ofensivamente también tenemos un equipo que tiene muchas condiciones para poder lastimar al rival, trataremos de ser un poquito más contundentes, que eso nos faltó a lo mejor en el cierre del partido pasado acá contra Cimarrones, pero creo que el aprendizaje está, tenemos que ser un equipo que ofensivamente estemos sólidos, que estemos bien y después ofensivamente sabemos que vamos a generar y tratar de ser contundentes. Sí, sí, por ahí me toca ir a hacer el remate, normalmente en el balón parado soy de los jugadores de talla mediana grande, así que normalmente por eso es que voy a rematar y sí, no soy un jugador que anote mucho, pero hoy me tocó hacer un gol importante en donde me pone contento en lo personal, pero más que nada me pone feliz por haber aportado algo para el equipo y todos estamos con la emoción de seguir avanzando, así que llegó ese gol y hay que seguir mejorando, hay que seguir trabajando, sin duda nuestra prioridad como defensas es mantenerse atrás, pero por ahí si podemos aportar algo hacia adelante, pues bienvenido, así que vamos a seguir por ese camino. Bien, pues ahí estuvieron las palabras de Johnny Magallón, quien apunta a un resultado positivo en su visita al estado de Puebla, solo para recordarle a la afición que el día de mañana en punto de las 7.30 de la tarde se estará llevando a cabo el duelo en el estadio universitario y el regreso será sobre el estadio Francisco Villa el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde y comentarle a la afición que bueno, los boletos ya están a la venta y recordarle los precios, está en 300 pesos el VIP, 160 al platea, 100 preferente y 70 cabecera. En esta ocasión la directiva ha informado que para todos los niños, obviamente por ser su día, el 30 de abril, ese será el boleto gratis acompañado de un adulto. Hasta aquí la información, les recordamos seguirnos a través de las redes sociales de tiempofuera.mx, tanto en la fanpage como en YouTube y también pueden mandarnos un whatsapp al 492-137-5249 para cualquier duda, aclaración, información y también que nos inviten a sus eventos deportivos. Por mi parte ha sido todo, quien nos saluda ayer Villalpando y nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!